¿Qué onda? ¿Cómo están bienvenidos a un nuevo video del canal? Espero que estén teniendo un gran día. En esta ocasión vamos a ver cómo encintar correctamente los cables eléctricos para no provocar algún cortocircuito. Antes de continuar con el video, les invito a suscribirse al canal. Active la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo video, YouTube le notifique y sean de los primeros en verlo. Y si son gustosos de apoyar al canal económicamente, lo pueden hacer en el botón de gracias. Bien, también los quiero invitar a mi canal secundario. Se llama Electricidad Fácil y ahí tengo videos solo de electricidad. En la descripción del video, les dejo el link del canal. Comentarles amigos que la diferencia entre encintar o aislar un empalme correctamente y uno defectuoso, se puede traducir en un cortocircuito o un accidente fatal. A continuación vamos a ver dos formas de encintar, aislar o proteger los empalmes eléctricos. Bien, aquí tengo un ejemplo de un empalme mal encintado. Vamos a analizarlo. Aquí como podemos ver la cinta está mal unida, está mal puesta o mal colocada. Y como podemos ver aquí en la punta, está el descubierto. Vamos a probar que hay corriente presente. Aquí donde tengo el dedo, pulgar este, aquí vemos que enciende el foquito. Si, donde hay este voltaje presente. Por lo tanto, esta situación se vuelve muy peligrosa. En el peligro de un mal encintado. Si, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una reparación o algo y por algún motivo se nos olvida bajar el interruptor. Nosotros al momento de tocar la punta, nos puede sufrir, podemos sufrir, perdón, una descarga eléctrica. También, si esta punta energizada llega a tocar la chalupa. Hay ocasiones en que las cajas son de plástico, pero en ocasiones son metálicas. Si, puede ocasionar un cortocircuito también muy peligroso. Si, incluso puede estar en riesgo la instalación eléctrica. ¿Por qué? Debido a que el neutro del medidor está aterrizado. Por lo tanto, todo nuestro terreno o toda nuestra vivienda va a estar con el neutro aterrizado. Si, por lo tanto, la chalupa al estar en contacto con la pared, también está neutralizada. Y es como si nosotros tocáramos la fase con el neutro. Ocurriría un gran cortocircuito. Bien. Un cable lo mejor posible. Para evitar cualquier tipo de descarga eléctrica o cortocircuito. Aquí, ya previamente, ya bajé el interruptor de seguridad. Vamos a quitar este cable. Está mal puesto. Para colocar una mejor cinta. Aquí, la forma de, como yo en ocasiones encinto los cables, va a ser la siguiente. De aquí donde está el cable desprotegido o descubierto, vamos a colocar la cinta y empezamos a girar. ¿Sí? Entonces, aquí como podemos ver, aquí ya queda un pedacito, este, como un capuchóncito. Donde está la punta, aquí lo podemos doblar. Y podemos continuar este, el aislamiento. Ahora, aquí lo que, lo que en ocasiones hago es estirar un poquito la cinta. Para que se una más y quede más pegado. ¿Sí? Voy ejerciendo un poquito más de presión. Y, por ejemplo, aquí ya doy un pequeño tirón. ¿Sí? Y solamente uno, este, el pedacito que sobra. Y aquí, como podemos ver, la punta está completamente protegida. Sin ningún tipo de riesgo en caso de que nosotros toquemos la punta con la mano, por equivocación. O ya sea que en la caja metálica. ¿Sí? Lleguen algún momento a topar este con, con la carcasa metálica. No hay ningún problema. Pero vean el tipo de, de aislamiento. Está mucho mejor. ¿Sí? Y más seguro. Bien. Vamos a continuar con el, la segunda forma de encintar el cable. En una unión de este tipo. Colocamos la cinta igualmente. Unos dos centímetros. Antes de donde está desprotegido el cable. Y empezamos a colocar la cinta. Entonces aquí en la punta. Lo que podemos hacer es. Girar así la cinta. Y luego girarla al otro lado. Seguimos encintando el cable. Y aquí en la punta vamos a empezar a, a ejercer un poco de presión con la cinta. ¿Sí? Y aquí en la punta vamos a hacer un poco de presión con la cinta. O el aislante. ¿Sí? Las dos formas como les comento. Son excelentes métodos. Y nos pueden, este, ayudar bastante. ¿Sí? Nos ayudan a proteger de una descarga eléctrica. o de algún cortocircuito que pone en peligro también nuestra instalación eléctrica bien bien amigos esto sería todo, espero que el video haya sido de utilidad comenten, compartan el video suscríbanse, manita arriba, cuídense y hasta la próxima, bye